Recordemos que España jugó con su equipo B, jugó con prácticamente cero titulares y la Portugal de Cristiano Ronaldo sí puso un equipo decente. Es cierto que tampoco contó con todos los que suelen iniciar los partidos, pero igualmente era un equipo con la base hecha. Y así se inició el partido con España, disputando con mucha seriedad el encuentro. La España de Luis Enrique, totalmente rejuvenecida, dominó todos los aspectos del juego desde el minuto uno. Comenzó a tocar el balón, tener la posesión. No dejaba a Portugal tener comodidad en el campo de juego y cuando los portugueses recuperaban, los españoles se acercaban completamente para volver a tomar la posesión de la pelota. Así que el primer tiempo fue totalmente español, fue un monólogo. Aunque fue el equipo no titular, igualmente consiguieron tener un dominio del partido. Pero es muy cierto que a pesar de que demostraron grandes condiciones técnicas y tácticas durante el primer tiempo, no hicieron figura a Rui Patricio, no hicieron grandes ataques que realmente pudieron haber hecho daño. Tuvieron unos cuantos remates, pero nada más. En el segundo tiempo, Cristiano dijo, voy a activar mi modo bestia. Y como que de repente comenzó a cambiar completamente el rumbo al partido. Porque en dos jugadas pudo haber destrozado vilmente todo el trabajo de Luis Enrique, todo el trabajo de la selección española. La primera con ese remate impresionante de zurda que se clavó allá arriba en el ángulo y casi se convierte en el 1-0 con un verdadero cañón que tienen en ese pie izquierdo. Y luego con un pase firma de la casa de Cristiano Ronaldo. Un pase sensacional de tres dedos con el exterior del pie que dejó solo a Renato Sánchez, quien volvió a rematar al travesaño. Así que lo que podría decir es que los amistosos casi nunca sirven para realmente ver el nivel que tiene un equipo. Pero igualmente, yo diría que esta Portugal no es como tanto la pinta a la prensa como muy favorita a ganar todo. Es cierto que tiene una mejor camada de futbolistas en esta era, pero igualmente yo no la veo con la capacidad de, por ejemplo, dominarle un partido a Francia, o a la misma España, o a Alemania. Portugal no se caracteriza por tener ese estilo de juego y eso la hace vulnerable muchas veces contra equipos fuertes. Por ejemplo, Francia. Pero tiene el plus de Cristiano Ronaldo, quien puede cambiar completamente un partido en dos jugadas como lo hizo en el segundo tiempo. Porque sin tener la posesión del balón, sin tener el dominio del partido, sin tener un gobierno completo sobre las acciones del juego, sin tener a los compañeros de siempre, sin tener un orden táctico sensacional. Cristiano igual encuentra la forma, encuentra el espacio y encuentra el lugar justo y necesario para sacar remates sensacionales y pases fantásticos que dan ese salto de calidad que cualquier equipo necesita. Pero este salto de calidad ningún otro equipo lo tiene. Ninguna otra selección tiene Cristiano Ronaldo y esa es la bendición que tiene Portugal. Así que yo creo que lo que Santos hace, y creo que está bien porque la plantilla necesita un poquito más de calidad para dominar los partidos, lo que Santos hace es asegurar bien la defensa, darle el balón al rival y de esa manera encontrar los espacios para que Cristiano Ronaldo los explote. Es decir que dependen completamente de la inspiración de Cristiano Ronaldo porque tácticamente, por lo menos en ataque, no se ven tan fluidos. En defensa están un poco más ordenados, pero en ataque no se ven con unas capacidades como para crear ocasiones de riesgo sin que el balón cruce por las piernas de Cristiano Ronaldo. Así que este tipo a los 35 años sigue siendo el número uno y sigue siendo el jugador con más influencia sobre todo lo que puede suceder en el campo de juego, en su selección y en su club. Simplemente impresionante. Así que bueno, eso sería todo. Yo creo que queda claro que Portugal no es favorita ahora mismo, porque cualquiera de los equipos que le domine el balón le puede hacer daño. La defensa en cualquier momento puede quedar vulnerable, así que no la pinten como favorita a Portugal, pero solamente tengan ese plus de confianza porque tienen a Cristiano Ronaldo. Así que bueno, la verdadera prueba es contra Francia, un partido oficial ya por la Nations League, y ahí veremos el verdadero nivel que tiene la selección y cómo responde Cristiano Ronaldo. De mi parte es todo. Cualquier comentario que tengan los estaré leyendo con todo el gusto, así que muchas gracias por el apoyo de siempre y nos encontramos en el próximo video.